Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí y vamos a comenzar otra vez nuestra práctica con estas manitas que están súper fácil de usar. Estoy utilizando este color por si lo quieren pedir en la tienda. Estoy utilizando estos tips cuadrados, normales, solamente les corto aquí la hendidura, esas esquinitas que posiblemente me estorben ahí cuando metes el tip sobre la ranura del dedo. Quitamos polvo, quitamos el brillo, quitamos el polvo y ahora voy a utilizar estos tips Perfect Cuffin Natural. Por cierto ya llegaron los Perfect Cuffin Cristal, ya están en la tienda. Vamos a pegarlo con mucho cuidado que quede muy derechito, haciendo presión para que no quede burbuja o algo así. Quitamos el escaloncito que queda aquí, pero nada más, bueno a mí me gusta hacerlo nada más en las esquinitas para que no se haga ancha la uña de aquí de área de tensión. Así queda, después de esto voy a cortar un poquito en punta para que quede bien afiladita, o sea bien cuadradita, bien recta esa punta. Voy a utilizar estos dos tonos de la colección Aloha y este negro y el otro es naranjita. Después de utilizar un buen primer, vamos a poner una capita muy parejita y muy delgadita de acrílico cristal. Eso es porque vamos a utilizar mucho pigmento ahorita y pues no queremos pigmentar nuestra uña. Voy a poner este tono primero en punta, lo vamos a ir haciendo uña por uña porque es difuminado y a mí me parece que me queda mejor cuando están frescos todos los tonos. Así que vamos a ir haciendo una uña por uña. Aquí estoy poniendo este, si me hace falta una perlita vuelvo a poner otra, pero no quiero agarrar de una vez una perla grande porque no quiero ir engrosando lo que es la uña porque todavía tenemos que encapsular. Limpiamos los lados, voy a utilizar ahora este morado. Aquí se me hace un poquito difícil porque el morado luego me va a cubrir todo el naranja y así. Y como que el morado es un poquito difícil de desvanecer, se queda como mucha marca, como línea. Y entonces ahorita lo que vamos a hacer para quitar esa línea vamos a volver a utilizar el naranja. Así que pon mucha atención, esto yo es lo que hago, ojalá que te sirva a ti para hacer tus difuminados y que te queden muy bien. Esto que se manchó en punta lo limpio con mi pincel húmedo y queda otra vez muy parejito el tono. Como te dije, con una perlita más de naranja lo voy a difuminar hacia los dos lados y ya se pierde un poco más lo que es la línea del acrílico morado. Voy a poner negro en esta parte y lo voy a jalar también difuminándolo hacia el morado. Esto es lo que vamos a hacer. Y tú dirás que colores tan raros estás difuminando, pero la verdad estoy recreando algo que miré y lo estoy recreando pues en las uñas. Ahorita al final van a ver esa foto que quedó súper hermosa y bueno la estuve recreando de algo también súper súper hermoso. Estoy encapsulando como viste con acrílico pink, crystal pink. Esto aunque es traslúcido tiene una ligera tonalidad rosadito así que hace que se vea aún más, hace que se pierda aún más ese difuminado que hacemos con los colores de abajo. Y bueno queda muy bonito. Esta perla no la puse porque aquí hay acrílico seco y no quiero que se encapsule esos grumitos de acrílico seco porque se va a ver blanquisco. Difumino esta perlita desde área de cutícula hasta punta. Bien difuminada pero también cuidando los laterales y punta que no se me desfigure mi uña, que no pierda la forma mi uña. Así quedó esa primera, vamos a hacer otra, vamos a tratar de hacerlo pues un poquito más rápido a ver si difuminamos un poco más. Entonces pareciera que no se ve bien pero ya cuando terminas tu set, ya cuando terminas tus uñas que ya están bien encapsuladitas, bien limaditas y una buena decoración encima pues ese trabajo se ve espectacular, se ve muy muy bonito. Mira sigue siendo el difícil el morado, siempre los colores, las tonalidades oscuras son más difíciles para difuminar pero no quiere decir que no podamos o que no vaya a quedar bonito. Voy a poner este morado desde cutícula y ya poniendo el negro pues se va a cubrir ahí así que va a quedar de igual manera muy bonito. Quité un poquito de negro porque es demasiado, lo ponemos bien redondito en el área de cutícula y difuminamos o jalamos hacia el área de punta. Acuérdate que si se ensucian tus puntas simplemente limpia con tu pincel húmedo. Después de una buena limada hay que quitar el polvo, obviamente con unas gasitas que estoy utilizando que no tienen pelusa, tiene que decir así. Las que yo utilizo son estas, trae 200 piezas, también están en la tienda. Voy a utilizar esta decoración, vamos a aplicarla con ringstone gel y con nuestro aplicador para cristales. Todo esto lo encuentran en la tienda online chicas, así que tanto los productos Bumblebee como los de LR Beauty los encuentran ahí y próximamente van a venir más productos, así que estén al pendiente. También quiero comentarles que hay un descuento escondido en la tienda, bueno ni tan escondido porque ahorita ya se los voy a comentar. Hay el 10% de descuento en una compra de 100 dólares o más, así que esas chicas que le llegan al 95, 98, 99, pues pónganle un poquito más, una cosita más. Les va a llegar al 100 y van a tener su descuento. Voy a aplicar decoración, después de una buena limada aplicamos el ringstone gel, después nuestro top coat y ahora sí aplicar la decoración uno a uno, los cristales, la bisutería, los balines y llevamos a curar la lámpara por 60 segundos. Para que ya quede fija nuestra decoración. Así quedó esta y así va a quedar la segunda. Mira, es muy fácil. Pusimos el ringstone gel, encima pusimos el top coat y sin curar ponemos ahí nuestra decoración y es fácil. Este ringstone gel que estoy utilizando es muy durito, entonces no se mueve mi decoración, me da tiempo a que la acomode y llevarla a secar. A curar, que es la palabra adecuada. Así quedó, a mí me encantó, espero que a ustedes les haya ayudado, gracias por compartir este tiempo conmigo y bueno aquí les voy a presentar la foto de la cual yo recreé estas uñas, bueno estos colores. Me encantó, espero que te ayude en algo, mil gracias por estar aquí, mil bendiciones para todas y todos y nos vemos en el próximo diseño.